... Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buen mediodía, acá estamos nuevamente a través de la pantalla de Canal 9 con una nueva emisión, un nuevo sorteo del bingo show navideño del Club Deportivo Comercio de Santa Silvina. El día de hoy sorteamos el sorteo especial contado a aquellos que tenían pagado la totalidad del bingo. Bueno, tengo los ganadores. El primer sorteo, que era un kit electrodoméstico, lo sacó Rodolfo Leticia de Gancedo. El repechaje, que era una netbo, se va para Quitilipi y Bogarín Susana. Y bueno, el segundo sorteo, se va a Las Breñas, el ganador es Fernández Gustavo, se lleva 15 vaquillas. Y el repechaje, compartido 3 vaquillas, por lo tanto le damos 2 cada uno, Sosa Alfredo de Sáenz Peña y Galat Lidia de San Bernardo Chaco. El tercer sorteo, que es un automóvil, el Ford K 0 kilómetro color Bordeaux, el ganador es Quiroz Carmen de Aviateray. Y el repechaje, que teníamos en el repechaje, un Smart TV de 40 pulgadas. Y van a llevar uno cada uno. Rosa Ramona de Sáenz Peña y Solof Cristian de Las Breñas. El cuarto y último sorteo, que era el premio principal, que era una Ford Ranger 0 kilómetro, 4x2, diesel, se va nuevamente para Aviateray y el ganador es César Mario. Y el repechaje, que es una moto Yamaha 125, lo gana Saucedo Enrique de Machagay, comparten con Paes Hicto de Sáenz Peña. Estos son los ganadores del sorteo extra contado del Club Deportivo Comercio, que se realizó hace un minuto acá en Canal 9. Esto no termina acá porque continúan los sorteos a partir del día lunes, ¿no? El día lunes tenemos un sorteo especial para todos aquellos que han pagado la sexta cuota al día, más todo lo que han jugado al contado hoy, por una cuponera en Videovisión Centro de Coronel Durati. Vamos a estar sacando con la presencia de Escribano, vamos a estar sacando un cupón para cada uno. Son cuatro importantes sorteos, son Vaquilla, Moto, Smart TV y Noduo. Estos son los cuatro premios. La invitación es seguir participando de los sorteos, que cada vez tienen más grandes los premios, más importantes premios en todo caso. Sí, exactamente. Nosotros el 16 de diciembre, con la presencia de Rafa, vamos a estar cerrando nuestro sorteo anual, donde va a haber dos camiones, 16 automóviles, tres pick-up, un tractor, dos casas, motocicletas, electrodomésticos y lotes de Vaquilla. Realmente el 16 de diciembre vamos a estar esperando en Santa Silvina, en la localidad de 10.000, vamos a estar esperando más de 50.000 personas que nos van a estar acompañando. Así que bueno, esperemos que toda esta gente nos acompañe una vez más. Y el año que viene renovamos el bingo porque cumplimos 75 años de edad nuestra institución. Así que vamos a estar haciendo, como quien dice, tirando la casa por la ventana. Va a ser un bingo extraordinario en el año 75 de nuestra institución.